Ricardo Fraganabia era el abogado, por lo menos hasta hoy, de Núñez, el que había llevado la causa anterior en cuanto a lo del olimpíacos. Y bueno, también en esto que ayer nos desayunábamos, que hay un juicio laboral que ya se veía venir, lo habíamos tratado hace dos años, creo que hubo un mal manejo de parte de la dirigencia anterior de Independiente, no pagando cierta suma y demás, y que a partir de eso, el jugador Núñez reclamaba 24 millones de pesos, ¿sí? Lo contábamos anoche. Pero está Ricardo del otro lado para charlar con nosotros. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Borsa es mi nombre, estamos con Diego Rico en Radio Espléndid, como todas las noches hablando en Independiente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, no tan bien, digo, porque siempre en Independiente explotan cositas todos los días. Y esto que ayer nos acabamos de enterar, que es una sentencia que se estaba esperando, digo, nos enteramos que Núñez pide la suma de 24 millones de pesos, ¿es así? Sí, yo la verdad que no sé a cuánto el cambio habría que tomarlo, pero sí porque era una parte en dólares y una parte en pesos. El tema que tenía contrato él, una parte era en dólares, entonces, bueno, la indemnización va atada a la parte esa que no se cumplió en dólares. Por eso habrá que ver el momento de la liquidación cuando llegue, pero hoy sería esa suma, sí, puede ser aproximada. En realidad yo el tema de Olimpiaco no lo llevé, porque Núñez en realidad hubo en realidad como tres juicios distintos. El primer caso, ¿cómo? No, está bien, está bien, te seguimos escuchando atentamente. Ah, perdón. Un juicio fue cuando Núñez, la libertad de acción, cuando se consiguió despedir. Entonces, el juicio en realidad fue contra la AFA por la libertad de acción y, bueno, la obtuvo. Se tiene sentencia laboral en ese sentido. Después hubo otro juicio también laboral entre Núñez e Independiente, porque, como él decía antes, se intimó al pago de unas partes de la remuneración que no se habían pagado y Independiente solo pagó una parte. Entonces, como no pagó todo, el jugador se consideró despedir. Y después había otro juicio distinto y que tenía nada que ver, que era entre Independiente y el Olimpiaco. Que el Olimpiaco lo había hecho por el precio de la transferencia. Así que eso en Núñez no tiene nada que ver en eso. Que fue lo que se arregló hace poquito. Sí, que tiene que ver con el club griego, es cierto, es cierto. Efectivamente. Es cierto. Ahora, ¿cuál era la deuda original? Porque, si mal no recordamos, anoche lo hablábamos, era de 170.000 dólares, una cosa así, con esa cláusula Independiente abonaba derecho de imagen y alguna que otra cosa más, y por lo menos liberaba alguna cuestión y no llegara a esta suma. ¿Es así? No hay ninguna duda. Sí, es así, es así. Es así, porque en realidad el tema es así. La anterior dirigencia, y en realidad se dio la dirigencia también, copiaron un modelo que se hacía en España hace muchos años para evadir impuestos. Esta era la realidad. Entonces, la mayor parte de la remuneración del futbolista la hacían aparecer por derecho de imagen. Entonces hacían como una triangulación, la ficción, de que el futbolista cedía su imagen a una empresa. Pero lo habían hecho tan burdamente en el contrato que pusieron a una empresa, ni siquiera pusieron el nombre de la empresa. La empresa no era Blue Sand. No, no, no pone nada. El contrato de trabajo de Núñez dice que le cedió una empresa, pero no aparece en ningún lado, en ningún documento, que le había cedido a Núñez, porque en realidad nunca le cedió a la empresa. Sí, en realidad era licuar el tema impositivo. Claro, claro, efectivamente. Y para, justamente, para cargas sociales, esta era la idea. Entonces, esto ya hay jurídico. Argentina, esto está recién empezando porque son mecanismos que llevan poco tiempo de usar. Pero, tanto en España, en Brasil, llevan más años, están en situación fraudulenta. Y ya la jurisprudencia en esos países claramente determina que es parte del salario. Más allá de la ficción que se haya, digamos, armado, es parte del salario encubierto. Fíjense, Núñez, en todo el juicio independiente, no probó ni nada que haya explotado la imagen de Núñez. Y, sin embargo, la imagen era, creo que, cuatro veces el salario de Núñez. Claro. O sea, entonces, bueno, al no pagar esas cantidades, el jugador se consiguió despedido. Claro, con el convenio colectivo de trabajo de los futbolistas, te corresponde la misma indemnización que cualquier trabajador, como la indemnización por antigüedad, vacaciones, los, obviamente, salarios adeudados, pero, además, tiene una indemnización agravada, el futbolista, que tiene que pagarle todo lo que falta de contrato. Y a Núñez le quedaba como tres años más de contrato, un contrato que estaba bien. Por esto, ahí se hizo fuerte la indemnización. Claro, porque si independiente, a ver, a ver si entiendo bien, si independiente, Ricardo, pagaba en ese momento 170.000 dólares, que era más o menos lo que reclamaba el jugador, automáticamente se declaraba libertad de acción, se anulaba el contrato vigente, y ya podía hacer contrato con otro club, y listo. Claro, eso es lo que hizo Núñez. O sea, como no le pagó, se consideró libre. O sea, tuvo un doble perjuicio independiente. Porque, por un lado, no solo que, bueno, veamos lo que diga la sentencia, ¿no? Lo que pretende Núñez es que le paguen todo el contrato, porque es claro que era un fraude laboral esa... Sí, esa figura. ...parte del salario. Era claro. Pero además perdió el valor de una posible transferencia a jugador. Poco o mucha, si hubiera pagado los 172, después podría haber negociado seguido y haber hablado con el jugador, que ese fue el problema. Bueno, ¿qué hacemos? Un préstamo, lo que sea. Acá fue un poco quizás prepotente la respuesta, pero, bueno, creo que no le salió todo bien. Se quedó sin el jugador, se queda con una deuda importante, y eso se hubiera solucionado, creo, negociando. O sea que con 170 mil dólares se arreglaba y ahora Independiente tiene que pagar 24 millones. Eso es lo que pretende el jugador y creo que está sólidamente fundado. Sí, 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 sí. Está bien. Y porque además lo que decíamos, siempre hablamos, pero si hubieran tenido dudas reales, no había ninguna duda, este es el tema, por lo menos lo depositás en consignación y después lo debatís jurídicamente, pero no dejás que el jugador se consiga despedido. Y si tenés razón, después esa plata se te devuelve. Claro, si no lo tomabas como parte de pago, o sea, y listo, y ya está. Claro, claro, como que un adelanto de pago de salario, sí. Y te vas a juicio y se, digamos, debate si era parte o no de la remuneración, pero el jugador seguía en el club. Y esto, ¿cuándo tendría sentencia esto, Ricardo? No, está esto en la etapa de prueba, queda una pericia, justamente contable, para demostrar que, bueno, no se hacían los aportes al jugador, una serie de cosas. Y quizá el juzgado, no sé si admitirá o no, hay un par de testigos propuestos y todavía no están fijadas las fechas. Y después vienen los alegatos, o sea, esto puede tardar la etapa de prueba, seis, siete, ocho meses más. Es una forma de decir, la verdad que puede ser un año, puede ser algo menos, pero más o menos, y después venda la sentencia. Y después, bueno. Ah, o sea que todavía hay un tiempo. Sí, sí, hay un margen, supongo. Ya lo que decías es perfecto, a mí me llegó la carta hoy, ayer, de Núñez, revocándome el mandato. La verdad que yo imagino las razones que son, allá de lo jurídico, pero bueno. Ah, a ver, revocando el mandato significa que vos no sos más... No soy más el abogado de Núñez. Está bien, y esto es una decisión unilateral, obviamente, ¿no? Unilateral, sí, sí, sí. Ayer te llegó la carta de Núñez que decía que... ¿Cómo, cómo? Ayer te llegó la carta de Núñez que decía a grandes rasgos que... Claro, no, a mí me llegó la carta en la cual me revocaba el, digamos, el poder, por lo tanto no puedo seguir representándolo. Él, sin ninguna duda, esto será una movida parte de la negociación que puede estar llegada haciendo con Independiente, lo desconozco, o habrá elegido otro abogado. Ah, o sea, vos supones que puede ser un arreglo por afuera de Independiente, por menos dinero, que esto se pueda hacer también. Sí, sí, después se declara como que por un montón de circunstancias, pero no, perdón, esto lo estoy diciendo como... Ni siquiera tengo ningún indicio, es como una... No, está bien, pero entrando en el terreno de esa suposición, digo, esto se podría hacer fuera de lo que está la causa, y el jugador dice, reconozco que me abonaron X cantidad. O decir que acepta tan cantidad que quizás puede ser esa, o puede ser menos, lo que figure. O no, o está buscando otro abogado y, digamos, es solo eso. Desconozco, la verdad, desconozco absolutamente los motivos. Está bien. Tendrá sus razones y bueno. Bueno, y la carga de honorarios que tendría que ver por haber llegado a la causa hasta ahora, vos la arreglas con el jugador. Eso Independiente no tiene nada que ver. Eso lo va a resolver el... Perdón, lo va a resolver el juzgado. Sí, sí, Independiente, en principio, no tiene nada que ver. Este, esto, digamos, el juzgado, a los abogados que intervienen, si interviene todo el juicio se le da un poco más de porcentaje, y si no, se le mensura un porcentaje según hasta dónde llegó del proceso. Así que, bueno, en el futuro se regularán honorarios y en principio los tiene que pagar ni unis. O, si es condenado Independiente, Independiente tiene que pagar las costas y entonces un porcentaje será... Es parte de estos honorarios. Habrá que ver, habrá que esperar. Está bien. Ricardo, vos tenías también el tema de Leguizamón, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, sí, sí. ¿Cómo está ese tema? ¿Ya se abonó la primera cuota? Sí, efectivamente. Ya se abonó la primera cuota y bueno, tuvimos que dar un entendimiento y bueno, interesante que Independiente ya, cumpliendo con sus palabras y el compromiso, ya el lunes pagó la primera cuota. Está bien. ¿Y esto se termina de abonar cuánto? ¿Cuál fue el arreglo? Seis meses. Son seis meses. Se quedaría cinco cuotas más. Cinco cuotas de maneras iguales, de acá cinco meses más entonces. Efectivamente, efectivamente. Que fue de acuerdo y fue parte, siempre digo, ¿no? Independiente hizo obviamente un esfuerzo. Esta dirigencia la está haciendo porque supongo que no es fácil conseguir el dinero. Pero el jugador también la hizo porque ya de entrada él había resignado dos años de contrato. Después que le paguen seis meses. Después tuvo un año sin que aparezca la gente porque no era Independiente para negociar ni nada hasta que vino el juicio. Bueno, y ahora él resignó otro 25% de lo que le correspondía y a pagar a seis meses. O sea, el jugador hizo un importante esfuerzo. La verdad que no es justo cuando dice pero se le paga esto y no hizo gol. Bueno, eso pasó... No, está bien. Se le hizo un contrato y hay que pagarlo. Sí, eso no tiene que haber. Sí, igualmente parece... Igual, Ricardo, te quiero decir algo. Parece... A ver, yo entiendo que, no sé si va a llegar a ese punto, pero el tema de las copas que quedaban como retenida. Eso, yo no sé si tiene que ver con una estrategia mediática de parte de ustedes. No, te puedo contar exactamente cómo fue. Independiente, porque a nadie le interesa hacer desembargo. ¿Para qué? El punto era el siguiente. Independiente tenía absolutamente un solo bien en donde embargar y poder tener alguna garantía de algún día cobrar. Cuando digo ninguno, ninguno. Habían, tenían ahí un fideicomiso armado para sacar la plata por ahí, pero tenía todo ya comprometido. Derechos televisivos, el tema de entrada, tenía todo. No había nada donde hacer un embargo para poder tener ese apoyo de una futura sentencia. Está bien, pero para cobrarlo... Para, para cobrarlo rápidamente, Ricardo, digo. Los juicios se terminan ganando siempre. A la corta o a la larga se pagan. Lo que pasa es que con esto y con la repercusión que tuvo el tema de las copas, es más, la resolución rápida termina siendo. Te cuento el otro tema que, digamos, obviamente no tienen por qué conocer. El tema de lo mediático lo armó el propio Independiente. El día que se tomó la medida fui yo con la oficial de justicia y un representante de Independiente. Entonces, en ese momento digo, bueno, que se anote el embargo sobre esta copa, esta copa y esta otra. Entonces hablo con este representante de Independiente, importa el nombre, y quedamos, y es testigo la oficial de justicia, que yo se le propuso. Le digo, este tema, por favor, dejémoslo en silencio. Esto que no lo sepa nadie, porque a nadie le aporta y se puede manchar el nombre Independiente tontamente, porque esto está acá y que queda acá, punto. Bueno, sospechosamente, al otro día me estaban llamando dos radios partidarias, no sé cómo tenía mi celular, la verdad que, obviamente que salió de adentro, de alguien de Independiente, no sé si era un interno que tenía el cantero, no sé si la persona con la que hablamos lo dijo, no sé, eso no lo puedo saber. Lo único que sé es que, es más, si ustedes, digamos, lo tienen, van a ver, no ustedes no tienen, porque tienen esa información, pero los primeros que me preguntaron, dije, no, no, se hizo un embargo, pero yo no embargué las copas, lo leí de entrada. Después, cuando fue el propio club que dijo que le había pasado eso, bueno, ya está. Pero lo mediático, yo creo que fue por parte de... De una interna que tenía la comisión directiva, decís vos. Sí, yo entiendo, sí, o la interna o quien habló, digamos, quizá le quiso tirar la presión del jugador, no sé, la verdad que la razón no sé, lo único que sí, esto lo puedo afirmar, y lo puedo afirmar otra gente también, que el que sacó ese tema a la luz pública fue alguien independiente, no yo, porque la verdad que jamás fue la idea, era dejar ahí, bueno, pagar, que pagaran, si nada más, si las copas no se iban a tocar la medida que pagaran. Así que, no, de ahí no tenía que haber pasado. ¿Qué te pasó, ahora te lo pregunto como persona más de abogado, ¿qué te pasó por la cabeza cuando pasabas por Avellaneda y ves los afiches con tu cara? No, la verdad que a mí me enteré porque fue, creo que un fin de semana, y me pareció una tontería gastar plata al Divino Botón, primero que era una manipulación, y yo me la quedaba con las copas, ¿dónde me quedaron las copas? Este, me pareció un absurdo, ¿no? Establemente y gastar dinero en eso, y además me lo dijeron porque yo no vivo por el lado de Avellaneda y un amigo que fue a la cancha me mandó la fotito y bueno, ahí quedó y punto, una travesura, lo vi como y punto, sin importancia. Pero, me parece que no es adulto eso, ni, por supuesto, de veras nada, yo me la quedaron las copas, es decir, en realidad, para Independiente hubiera sido sencillísimo el tema de las copas, solucionarlo, eso lo solucionan en cinco minutos. Ellos mismos dicen, bueno, sustituyo este embargo por este otro bien, punto, se terminaba todo. Cuando quisieron hacer la sustitución pusieron de un previo, no portaron ni el título de propiedad del club, si estaba embargado, nada. Entonces, si hubieran puesto otro bien, pero de forma inmediata, el tema del embargo sobre las copas hubieran caído. Está claro, Ricardo. Ricardo Fraga Navia con nosotros, que de ahora en adelante no representas más a Núñez, y esta es la noticia, por el embargo que tiene sobre Independiente, sobre el juicio, que ya está por tener sentencia, digo que... Va a pasar un tiepito. Ronda, claro. Dentro de seis, siete meses podría tenerlo, y es por el valor aproximado de 24 millones de pesos, hay que ver dentro de seis, siete meses cuando está el dólar, ¿no? O cuando salga la sentencia. Y que sí, tenés que ver con el tema de la Isamón, que ya se cobró la primera cuota y quedan cinco en partes iguales. En partes iguales, y yo creo que el de Núñez, ya lo habíamos empezado a ver con la gente independiente, yo creo que tarde o temprano necesariamente van a terminar arreglando las partes. Pero bueno, llegará en su momento y cuando corresponda y cuando llegue a un entendimiento. Pero creo que, digamos... Que esa suma no va a salir de independiente. No creo, no creo, y además creo que lo razonable es que se termine negociando. Ricardo, gracias por este rato y por la hora, sobre todo. Bueno, a la contrario. Bueno, un abrazo grande y gracias. Un abrazo.